Chicos, bienvenidos a un episodio de Motocarrera con el Real Madrid Continuamos con el mercado de invierno, de momento poca cosa hemos hecho, la verdad que sí Hemos hecho prácticamente nada, pero bueno, vamos a ver qué ocurre el día de hoy Teníamos tres jugadores que han salido de la plantilla porque ya estaban cerrados de antes Altuve se ha ido ya definitivamente del equipo, Michely y Tessiog se han ido cedidos Volverán la próxima temporada y de momento hay poca cosa, para el tema de la inscripción de plantilla Tampoco hay mucho más que ver porque ha salido Mitchell, que sí que estaba inscrito Pero bueno, ya meteremos a alguno de estos que hemos subido nuevos, a Reyes, a Soria o a Guillaume Ya iremos viendo, pero bueno, no va a haber mucho cambio en la plantilla A no ser que me llegue alguna oferta así interesante para algún jugador que quiera vender La verdad que no va a haber nada, Nacho se lo quieren llevar porque acaba contrato, pero más allá de eso Es que no hay nada que ver De hecho, si hay algo que ver, son las renovaciones aquí de nuestros jugadores De hecho, quizá es momento de renovar a Kroos, a Benzema y a Asensio Y por cierto, de Cuenca no me han dicho nada, pero Cuenca también acaba contrato Oye, pues igual es el momento de renovar a estos jugadores y bajarles el sueldo Venga, vamos Tony Kroos está cobrando 310, le vamos a bajar el sueldo Tony, con todo cariño le vamos a bajar el sueldo Y mira que Kroos todavía no ha entrado en decadencia, pero tiene 33 años, ¿sabes? ¿Cuál es un rol importante para Kroos? No Me parece lógico Vale, quiere un rol clave ¿Años de contrato? No lo sé, voy a ver el 5, 5 no va a firmar Vale Me pide... o... sí, pide uno Pide uno sería esta temporada y otra más Eh... sería acabar con 34 Quizá es buen momento, quizá un año está bien Quizá un año está bien, ¿no? Porque al final a Modric le hemos metido dos años y... Casi el segundo de Modric nos va a sobrar, ¿eh? Eh... vale, vamos a aceptarle solo un año de ampliación, ¿sí? Sí, vamos a ir año a año Vamos a ir año a año, tío Y ahora el tema cláusula 150 millones, vale Nadie va a pagar 150 millones por Kroos Y si los pagan, pues ha sido muy buena Kroos No creo que se vaya, eh, no creo que se vaya Y ahora tengo sueldo Cobra 310 Igual 200 se estira de muy a la baja Pero yo creo que puede aceptar Creo que puede aceptar A ver, si no acepta, pues negociaremos otra vez y ya está 200.000, Tony 220 Y uno por 25 goles No va a marcar 25 goles Renovamos a Tony Kroos A la baja Renovación a la baja, ¿eh? Le bajamos bastante el sueldo respecto a lo que estaba cobrando Y le ponemos una cláusula de 150 millones de euros Que no creo que pague nadie Pero que nos ha permitido que también cobre menos Vamos con Karim Benzema Otro al que vamos a renovar A la baja, por supuesto Y en principio también por un año, ¿eh? No, no quiero que nos pase como con Modric Que a Modric creo que le sobra Ese segundo año que le firmamos La primera temporada fue grandísima Pero es que Uf, es que ha pegado un bajón importante No en rendimiento Pero sí en valoración Sí que lo ha pegado Karim, un añito Un añito, perfecto Cláusula de 120 Vale, esto lo podemos subir Al menos hasta 125 Muy bien Benzema además tiene 35 Kroos tiene 33 Y ahora, sueldo Pues le voy a ofrecer lo mismo 200.000 A partir de aquí entramos a negociar Pues no hay nada que negociar Porque Karim Benzema acepta Esta rebaja salarial importantísima Hostias No es la mitad Pero casi, ¿eh? No es la mitad Pero casi Buena bajada de sueldo a Karim Benzema También bajada de sueldo A Toni Kroos Un añito de contrato para cada uno También También tiene otra temporada extra Luka Modric Que ya Le ha sobrado Que le ha sobrado claramente Pero bueno, ya está firmada Y nos quedaría Marco Asensio Con Marco Asensio La situación va a ser diferente De hecho, mira Vamos a hacer una cosa Antes de meternos A negociar con Asensio Voy a guardar aquí la partida Porque Creo que hemos hecho Buenas renovaciones Con Kroos y Benzema Pero la Asensio No quiero que falle Y Y claro Como tampoco sé el sueldo Asensio Si es un jugador que Oye, tiene 26 años Ha crecido bastante En esta temporada y media Que llevamos Probablemente va a pedir más Probablemente va a pedir más De lo que está cobrando ahora Como yo no le voy a ofrecer más De lo que está cobrando ahora Vamos a ver Cómo podemos ajustarlo Asensio Si le vamos a intentar Hacer un contrato largo 5 años 3 4 Vale 4 años Y lo que queda de este Firma hasta los 30 Sin cláusula Vamos a probar 150 No me parece No me parece una mala cláusula No me parece una mala cláusula 150 Más Eh, sueldo Sueldo Cobra 190 Le voy a poner 180 Porque ya 180 Eh, me parece un sueldo interesante Me parece un sueldo interesante Seguramente va a pedir más Seguramente Pero, a ver Lo que quiero es que nos rechace directamente Estoy dispuesto a pagar más Vale 185 Es menos de lo que está cobrando ahora Me pide esa prima Por 25 partidos jugados No, no se le No le voy a poner eso Vamos a tirar para adelante con esto 185 Me he gastado 100 de prima 210 Hostias Venga, 200 200 que es un poquito más de lo que está cobrando ahora No 210 Bajando la prima Venga, ahora vamos a pagar 210 Un poquito más Realmente es poco Le estamos subiendo 20.000 Respecto a lo que estaba cobrando Estamos teniendo en cuenta Que ha subido Tres puntos de media, creo Y que es un jugador realmente importante En la plantilla Pues ahí está la renovación, chicos De Marco Asensio Renovado Bueno, o sea, hasta qué temporada Pero vamos Renovado cuatro temporadas más También renovado Como veíamos Cross Benzema Y en principio Todo listo A Nacho Ya dije que no le iba a renovar No le veo sentido Y ahora veis cuenta tampoco Así que nada Renovaciones Terminadas por esta temporada No han sido muchas Han sido tres Y con esto A meternos ya en los partidos Este mes de enero Empezando Contra el español Después La Supercopa de España Semifinal y final En caso de ganar, claro Y cuidado que es el Atlético, eh Cuidado que es el Atlético en semifinales Que ya la temporada pasada En la Supercopa de España Tuvimos que intervenir ahí Para conseguir ganar Y que ya la liga de esta temporada Nos ha ganado Injustamente Pero al final lo que cuenta Es que nos ha ganado Vale Cambios 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 Vamos a poner a Modric Vamos a poner a Luka Modric De hecho Vamos a poner a Luka Modric En la media punta Y vamos a poner a Camavinga Que hace tiempo que no juega El francés Y así De resistencia Vale, de resistencia Más o menos van bien todos Es que creo que después Este del español Ya viene el Atlético Entre semanas Así que unos cuantos cambios aquí Que los Benzema Que no tienen buena resistencia Que descansen Y con Camavinga Modric Que ganamos el partido En el Real Club Deportivo Español Stadium Con gol de Kylian Mbappé Pues muy bien Gol de Mbappé 0-1 Victoria A seguir sumando En la liga ¿Y ahora qué? Pues ahora lo que digo Sí Poco tiempo Desde ese partido Desde el español Hasta el partido Que tenemos contra el Atlético de Madrid La Juve Interesada en Nacho Miguel Silva Que no se va Madre mía Nacho está teniendo Ofertas aquí de todo el mundo Joder Que solicitado está Nacho Por favor Que por cierto He estado mirando Jugadores libres Ni uno Ni uno No hay jugadores libres Renuevan todos No hay ninguno Tío Es increíble Interrupción de Nacho No se va a ir No se quiere ir a la Juve Hostia De los que le han ofrecido La Juve Me parecía bastante interesante Ojo Premio al manager del año Hombre Gracias Por fin Te recompensa mi trabajo Gracias Gracias Pensaba que iba a ser un manager del mes O algo de esto Que no entiendo Cómo no me llevo El manager del mes Nunca Pero no No es un manager del mes Es el manager del año Me alegro Y lo de Nacho No lo entiendo Porque ha rechazado a la Juve Bueno Tiene el Nápoles y la Roma Hombre Quizás el Nápoles y la Roma Van a tener un rol Más importante que la Juve ¿No? Quizás va por ahí La cosa Vale Y lo de Camavinga Bueno El City se lo quiere llevar cedido Sí Bueno El City vive en su mundo Nacho se irá Al Nápoles Al Nápoles Es el equipo que ha decidido Al que ha decidido irse Y por aquí El FC Vizela Se quiere llevar a Jonathan Guillon ¿Dónde es el Vizela? No tengo ni idea No tengo ni idea De dónde es este club Bueno Telegamos para que sea Una cesión Sin opción de compra No quiero vender a Guillon De momento Así que lo intentamos ceder Sin compra Y bueno Pues que progrese un poquito Y ya en un futuro Veremos si lo acabamos vendiendo O no Pero es bueno sacar A este jugador cedido Para que no me digan Gracias por su paciencia Y ahora ya con la Supercompa ¿Crees que podéis conseguir La victoria Contra el Atlético de Madrid? Creo que sí Creo que no va a ser fácil Pero que sí El último partido Solo ganasteis por un gol Bueno ¿Qué dirías de vuestra Anterior victoria Contra el Atlético de Madrid? Si el último partido Contra el Atlético Lo perdí ¿De qué no están hablando? Ha tenido bastante movimiento Hasta ahora Con nada menos Que tres jugadores vendidos No han vendido tres jugadores No entiendo estas preguntas Tío ¿Qué tres jugadores se vendieron? He vendido al tú ¿Eh? Se ha acabado el tiempo Gracias a todo Y Nacho Si se puede considerar venta Son dos ¿No tres? Los otros han salido cedidos A no ser que los cedidos Los estén contando como ventas Y no esté contando De Nacho Sino que está contando Las dos sesiones No lo sé tío Son muy tontos Las preguntas No tienen ningún sentido Vale Chicos Llegó el momento Llegó el partido Contra el Atlético de Madrid Pau Torres Tuvo un partido La verdad Bastante lamentable Hay que reconocerlo Así Porque es que fue así Tuvo un partido Bastante lamentable El señor Pau Torres En el último Que perdimos precisamente Contra el Atlético de Madrid Pero ahora vuelve Casemiro Casemiro y Militao Militao que tiene 92 Es ritmo Militao es Militao tío Relájate un poco 89 de aceleración Y 94 de velocidad Madre mía Bueno Pues con Casemiro y Militao En principio deberíamos defender Un poquito mejor Arriba Vamos a ver Porque Benzema empezaba ya a estar Un poquito más acertado En esa posición de media punta Y es un partido Que vamos a ver entero Porque es una semifinal ¿Vale? Es partido previo a la final Lo vimos entero La pasada temporada Lo veremos entero Ahora El Atlético sale con un black Savic Ginter Jiménez De Paul Llorente Coque Saul Carrasco Richarlison Y Joao Félix Arriba Rodrigo De Paul De carrilero de derecho Carrasco a la izquierda Eso seguro Y Por posicionamiento O Rodrigo De Paul Está como medio centro defensivo ¿No? Y Llorente Llorente Sí Es Llorente Que está la banda ¿Vale? Pues ¿Qué me dices tío? La primera falta Ya me estoy sacando amarilla Como un piezo En este partido Por cierto No puedo intervenir Esto es una semifinal Intervengo solo En la final En caso de llegar Y en caso de que sea necesario Mira Carvajal Este juego está jugada Que era buena El centro no ha sido bueno Estaba Haaland solo Viene Vendy Vendy con Mbappé Balón para Haaland De nuevo con Mbappé Mbappé busca el disparo Sale rechazado por la defensa La saca del Atlético de Madrid Recuperabilitado Es balón de Benzema Con Kroos Haaland Haaland Que bien se va Haaland Y le acabo perdiendo Vale Vale, vale Pero tenemos Tenemos velocidad arriba Ya lo habéis visto Cuidado de esta Cuidado de esta Que viene Marcos Llorente Ay, 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 ay Cómo ha marcado ese gol Por favor ¿Quién es el 7? 7 es Mbappé Mbappé no ha defendido bien Esa jugada Pero cómo ha metido ese gol Al primer palo Oculto ahí Jod Vaya gol Que me ha marcado El Atlético de Madrid Vaya gol de mierda Cómo ha marcado El primer palo Si no tiene espacio ahí Viene Viene nadie Viene nadie Porque Mbappé la ha perdido Vaya golito El Atlético de Madrid Cuidado Cuidado las contras El Atlético Cuidado las contras El Atlético Salvo a Courtois Ese disparo de Coque Las contras El Atlético Tío Qué peligro Qué peligro Tiene esa gente Tiene calidad Tiene calidad El Atlético Eso sí Pero tío Hay que remontar esto Que somos mejores Somos mejores Pero Mendy No te salgas solo del campo Hijo Somos mejores Pero claro Si hacemos el gilipollas No No Pero si Mendy Está corriendo un balón al espacio Y se sale del campo Él solo Sin que le esté presionando a nadie Pues Claro Pues es difícil Es difícil Estar las cosas bien Venga Militao Avanza Avanza Mendoza 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 Apertura para Mendy 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 por favor Vale Tira la pared con Mbappé Mendy Que te presionan Te la roban Hijo Primera parte Mala Primera parte Mejor regalado Balón Militao Por favor Tío Por favor ¿Por qué estamos jugando tan mal? Tío ¿Por qué estamos jugando tan mal? Cero oportunidades de gol Del Atlético Por cierto Vale Quito la cámara Lo veis aquí Cero oportunidades de gol Porque es que el gol Que ha metido ese llorente Pues no sé Que ha metido un gol sin ángulo ¿Cómo podemos mejorar esto? Pues no lo sé Con los jugadores Sin hacer gilipollas Y Jugando el balón rápido Para que No perderla Y Cultura si puede ser Pues cubriendo hoy a su palo También Fuera de juego de Vinicius Si Mendy sin salirse del campo Si estaría bien también Estaría muy bien Viene Benzema Con Haaland Vamos a ver Haaland ¿Qué hace? Recorta Deja para Mbappé Dentro del área Mbappé Busca el espacio Deja para Benzema Toca con Toni Kroos Hostia Pierde delante de Llorente Por favor Tío Esas pérdidas En la frontal Qué pérdidas Más 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 de mierda Más de Tío ¿Cómo pierdes el balón ahí? Buena recuperación de Carvajal Ojo Benzema Que encuentra a Haaland Fuera de juego Ha debido ser por nada Ha debido ser por nada Nos vamos a meter en el 60 de partido De momento No hemos tenido ni una oportunidad de gol Tampoco lo ha tenido el Atlético Tampoco lo ha tenido el Atlético Pero me están ganando Viene Mbappé Ojo que puede ser buena esta Viene Haaland Viene Haaland Deja para Mbappé Mbappé con espacio Se la deja Benzema ¿Qué hacéis? ¿Qué hacéis? ¿Qué hacéis? Pero si era fuera de juego Clarísimo Si estaba solo Benzema ¿Qué hace? Tío ¿Pero qué hacen? ¿Pero son gilipollas? Pero en serio Pero si eso tendría que haber sido Gol de Mbappé ¿Qué hace? Es que me parece que es gilipollas No en serio Tío Me parece que es gilipollas Mbappé Pero si estaba solo ¿Estaba solo? ¿Para qué se la das a Benzema? Que sí que Benzema Estaba más adelantado Y tenía más posibilidad de marcar Pero es que claro Estaban fuera de juego Estábamos adelantados Porque estaban fuera de juego Y estaba más libre Porque estaban fuera de juego Ojo Valverde como ha roto El centro lo han cortado ¡Ese balón rechazado! Kroos ha dado al palo Le ha caído el balón ahora A Benzema El centro de Benzema No es bueno Tío Ha tirado a Kroos ahí al palo Y le ha rebotado a Ulach Madre mía Qué mala suerte Qué mala suerte entre esto Y la que han hecho de Mbappé Y el Atlético Mientras tanto Con cero oportunidades de gol Por favor tío No me lo puedo creer Buena recuperación de Valverde Vamos, vamos Hay que salir Hay que salir Viene Vinicius Viene Vinicius A la carrera Viene Vinicius Dentro del área Vinicius Va a sacar el centro Han tapado el tirado a Valverde Han tapado el tirado a Valverde No me lo creo Pero se acaba el tiempo No he hecho cambios Porque no se ha parado el juego Entonces no me voy a meter a hacer cambios Si no va a salir donde Y deja el campo Viene Benzema Cuidado dentro del área Benzema al centro ¡Mendy! ¡Con Valverde! ¡Vamos! Minuto 84 de partido Empata Fede Valverde Merecido por favor Merecidísimo 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 Y párate un segundo Aquello coja aire Y a preparar algún cambio A ver He estado liando a prórroga Porque queda muy poquito tiempo Vamos a sacar A Marco Asensio Estoy en mapeo bastante cansado Voy a sacar a Asensio a la derecha Y vamos a meter a Modric Vale Y Voy a quitar a Dani Carvajal Porque está con amarilla Y solo faltaba Solo faltaba Que ataquen Una vez por la izquierda Y ya Se vaya a Carvajal a la calle Porque pasaría Pasaría eso Vale, tres cambios De momento no puedo hacer ninguno más Si vamos a la prórroga Podría hacer un cuarto De momento Asensio a la derecha Asensio a la derecha ¿No? Asensio a la derecha Modric en la media punta Y Odriozola Y Odriozola en ese lateral Derecho Que precisamente ahí lo tenemos Odriozola con Asensio Vamos a ver Asensio Dentro de la área Encuentra a Modric Modric Que bien se gira Que bien lo deja Modric Para Vinicius Y Vinicius El 2-1 En el 89 A tu casa Cholo Cholo Casa Crack Venís ahora A marcarme Venís ahora Venid ahora Venid ahora A marcarme Ese gol de Llorente Venid ahora A marcarme Ese gol de Llorente Anda El Atlético En su casa 2-1 Remontado Express En esos Últimos 6 minutos El partido Con Valverde Y con Vinicius Que buen movimiento De Luka Modric Que buen movimiento De Luka Modric Para dársela a Vinicius Se ha llevado amarilla Modric No entiendo nada Esto de las amarillas Tío Esto de las amarillas Yo no lo entiendo Bueno No sé Qué ha sido el MVP Ha sido Courtois a 8 Valverde a 8 Bueno Courtois a 8 Courtois a 8 No sé de qué Courtois a 8 No sé de qué Cero oportunidades De contra el Atlético Courtois a 8 Bueno Courtois a 8 Esto es el relato Esto es el relato De la prensa Courtois a 8 Bueno No ha tenido oportunidad De gol del Atlético De Madrid Y sigo oportunidad De gol Ha marcado gol Así que Ese Courtois a 8 Valverde Bueno Valverde sí Ha sido importante Valverde Ha tenido varias recuperaciones Ha hecho el gol del empate Me parece que sí Más Más merecidos MVP Dos amarillas Que nos hemos llevado Increíble Bueno Pues remontada Express Yo contaba ya con una prórroga No ha habido esa prórroga Y yo no me ha leído Y ahora Estamos en la final Estamos en la final Una final en la que Puede que esté el Sporting Podría ser el Sporting ¿No? A verlo A ver A ver A ver A ver A ver No Es el Barça Vale Era lo lógico Era lo lógico Porque la otra vez en el final Era con el Sporting Que si recordáis Era el finalista de Copa Y aquí Ojo y cositas Vale Acuerdo para la cesión A corto plazo De Jonathan Guillon Vale Bien Bien Importante la cesión De este jugador ¿Y por aquí qué? Vale Benzema Que está jugando De media punta Bueno sí Benzema Lleva jugando De media punta Desde que empezó la temporada Así que No se debe sorprender Ni la prensa Ni nadie Benzema Que por cierto Ha bajado de media Y Kroos ha bajado de media ¿Esto qué es? ¿Esto qué es? Vamos a ver Ha venido el jugador Aquí a vacilarme Y a decirme Venga ¿Has renovado estos dos? Pues toma Te los voy a bajar de media ¿Eh? ¿Os han propuesto Tocarme los huevos? Pues me habéis tocado los huevos Tío ¿Esto qué es? Tío Esta bajada de media hora De Benzema Y de Kroos Y además Nada más renovar Tío Acabas de renovar Joder Bueno De un derby A un clásico en la final Pina de la que sí Puedo entrevenir ¿Qué esperas de ese partido Contra el Vanser? Vamos a ver ¿Resultado del reñido Del último partido Afectará vuestra estrategia? Bueno Afectará porque Nos hemos venido Horribísimas Nos hemos venido Horribísimas Con esa remontada En los últimos minutos Por todo Tuvo mucho que ver El relato de la prensa El relato de la prensa Courtois no ha hecho Ni una parada Imposible Ha hecho paradas Pero no ha hecho Ninguna parada imposible En el partido de antes ¿Qué me está contando? El relato de la prensa Madre de Dios Madre de Dios Hasta en el FIFA Hasta en el FIFA Relato de la prensa Bueno Subo la dificultad De la clase mundial Muchos me dicen No voy a jugar en Leyenda No sé qué Bueno No voy a jugar en Leyenda Porque mira Es que no juego partidos Al FIFA No juego partidos Al FIFA Y no tengo la habilidad Para intentar Marcar un gol En Leyenda No la tengo a día de hoy De hecho no sé si la tengo En clase mundial Pero bueno Lo intentaremos Traslo Zano Delantero centro De defensa central Diréis que cambia más raro Bueno sí Hay jugadores del filial Que cambian así de posición Mira Y te suben un par de puntos Es que El filial tiene cosas raras A veces Te voy a subir la pierna mala Que tenía un punto de subir Y ya después tiraremos Con ese rendimiento Defensivo Y por fin Karim Benzema Que lleva entrenando Prácticamente Es el inicio de esta temporada Para convertirse en MCO Y se va a convertir Ahí lo tenemos No pierde media Y ya pues Poco más Básicamente Ponerle un entrenamiento No sé En todos pone Que va a bajar A 85 de media Nueve semanas Así que Le voy a dejar el equilibrado Para que vayan bajando Todas las estadísticas Pero vayan Bajando poco a poco Todas A la vez Por aquí ¿Qué me cuentas? Ah Pues el clásico Mbappé y De Jong Mbappé y De Jong Son las dos figuras Ahora mismo de Madrid y Barça Hombre Mbappé y de Madrid Sí De Jong del Barça Oye Otra vez tenemos Son Cerraro del Barça A ver Otra vez tenemos Cositas en el Barça Otra vez tenemos Cositas en el Barça Pero cuidado Cuidado que con este Barça con cositas No fuimos mucho Mejores en el partido De Liga Bueno Juega Agüero de interior Y Pedri de delantero centro Esta vez no juega Piqué de lateral izquierdo Pero juega Un titi Un titi es un desastre En la vida real En el juego No creo que vaya tan mal Lo que sí Bueno pues Evidentemente lo de Agüero Y Pedri Que no tiene ningún sentido Vamos al partido Chicos Real Madrid Barcelona Clásico En la final De la Supercopa De España Vamos a ver A ver Que podemos hacer La verdad No sé Lo de Agüero y Pedri Es divertido Es divertido de ver Pero espero que sea Un partido mejor Que el de la Liga En el que recordemos El Engled Bueno Le tiene el gol impropia A Ter Stegen Pero después de que El Engled le tirase un balón Que seguramente No pudo No pudo parar Las cosas Las cosas del Barça Ojo ese balón de Mbappé Para Mendy Vamos a ver Mendy Saca el centro Benzema que recibe Solo Inter Stegen Que lo salva Benzema Ha estado un poco lento Centro de Kroos Se pasea el balón Va a llegar Mendy Sí va a llegar Mendy Mendy siempre llega Mendy siempre llega No sé quién es este Ahora ojo Ojo Cómo le ha aguantado El cuerpeo a Mendy Mira, mira, mira El Barça sacando balón Ojo, ojo Que le presionamos arriba Y se marcan gol impropia otra vez Os imagináis A ver Nada Pierde ahí ese balón Mendy Va a recuperar el Barça Que va a salir con Pedri arriba Mira Agüero Pedri viene atrás Pedri viene atrás Y Agüero ocupa su espacio Cuidado, cuidado Cuidado Agüero Pues toma Agüero Ah no, los Agüeros de Memphis Agüero es el 19 Un poco de Memphis Primera aproximación del Barça Memphis aprovechando El hueco que ha dejado Pedri Y... Y haciendo un buen gol Y haciendo un buen gol Mucha broma con el Pedri delantero Pero si el Pedri delantero Es un falso 9 Que genera espacios Para el resto de atacantes Igual no está mal A ver Valverde con Haaland Ha intentado Haaland Ha tirado ahí de espaldas De esa manera Un tiro de mierda, tío En vez de jugarla con otro A ver, por favor Vamos a espabilar Que ya hemos empezado Perdiendo contra el Atlético Empezamos ahora perdiendo Contra el Barça Y diría que somos mejores Que los dos Y diría que somos Bastante mejores Que los dos equipos No deberíamos empezar Así los partidos Estos partidos están clave A ver Vinicius Vinicius Busca el espacio Haaland Vamos a ver Haaland Con velocidad No sé cómo un título Aguanta la carrera Viene Valverde Valverde con Carabajal Balón para Vinicius Fuera de juego de Vinicius Por favor No os liéis de esa manera Estaba Kroos solo en el medio Para girarla A la otra banda A veces se lía mucho Va a llegar Courtois Se va a cumplir el minuto 40 de partido Y estamos perdiendo Estamos perdiendo Estoy tomando aquí un poco a coño Pero estamos perdiendo Ojo el destrozo ahí de Vinicius Vamos a ver Vinicius Vinicius Un poquito antes Vinicius Un poquito antes El pase Un poquito antes A punto de acabar La primera parte Va a ser la última Del Barça Que apenas ha salido De su campo Pero ha salido Una vez casi Y ha marcado gol Ahora aquí Se está acercando Se está acercando Pero esto va a acabar en nada El Barça ha llegado Una vez El Barça ha llegado Una vez Y ha marcado Y nosotros Pues Hemos tenido la de Benzema La de Benzema Con la parada de Teresina Ha sido bastante clara Vamos a ver No nos vamos a poner nerviosos Queda toda la segunda parte Es una final Y puedo intervenir Pero No me gusta No me gusta Pero está así Está así Está así Buena combinación Ahí Haaland ahora Es el que ha hecho el espacio Para la llegada de Benzema Empata el partido Bien Bien Y el abujo tiene amarilla Ojo Araujo tiene amarilla No sé si eso es de ahora O sea antes Pero Tiene amarilla A mí lo que me importa Es que tiene amarilla Y que por ahí Se puede Se puede intentar forzar Vamos a ver Por esa banda Si Mbappé Fuerza un poquito A Araujo Precisamente Aquí viene Mbappé No No viene porque reciben Fuera de juego Vale El empate Me tranquiliza Pero Necesitamos el cobol Evidentemente Viene Mbappé Buen cambio para Valverde Que recibe Libre de marca Toca con Vinicius Esta de primeras Con Haaland Haaland Con Valverde El nuevo Haaland Dejado para Toni Kroos No ha llegado Kroos a ese balón Recupera el Barça Balón de Ter Steg Vamos a ver Ter Steg Que hace Pues hace la que Siempre hacen mis porteros Pero se la ha llevado el Barça No hemos conseguido recuperar ese balón Una pena Lo siento increíble Dani Alves De vuelta al Barça Que chiste Sé que no me la cuento Pero No sé Me he acordado He dicho Hostia He visto a Des con el 2 Y he dicho Hostia Salve Pero viene Jordi Alva Balón para Memphis Jordi Alva Va a sacar de centro No va a llegar Pedri Y un 2.73 De partido No sé Si lo vamos a meter ya Pensemos en cambios Por ejemplo Luka Modric Por ejemplo Luka Modric Por ejemplo Asensio Esta vez Vamos a dejar fuera Vinicius Aunque antes Ha sido decisivo Y Me voy a cargar Yo creo Al Kroos Aunque quizá Para eso Deberíamos Retrasar a Modric Vamos a retrasar A Luka Modric Vamos a meter a Asensio En la media punta Y a Rodrigo en la banda Incluso Bueno es que incluso Tampoco sería mal Cambiarlos Tienen un poquito menos Cada uno Pero Ganamos el hecho De que Asensio Es zurdo Para jugar en la derecha Que Asensio en la derecha No funciona en la vida real Yo lo he dicho muchas veces Pero Pero aquí Aquí puede No aquí puede Y ha funcionado En muchos partidos Si Rodrigo A la media punta Puede ir bien Puede ir bien Rodrigo ahí Tiene mucha movilidad Tiene buen disparo Buen pase Y aquí a que atacamos Viene Rodrigo Precisamente Vamos a ver Rodrigo Toca para Carabajal Deja para Asensio Asensio quiere sacar el centro Ha tocado la defensa del Barça Que parece que va a sacar nada ahí Ojo a la presión No recuperamos Si, si recupera a Modric Balón de vendía ahora Con Rodrigo Jugando para Rodrigo Apertura para el Mappé Vamos a ver el Mappé Dentro del Mappé Mappé que se revuelve una vez Dos veces Acaba perdiendo Delante de Frenkie de Jong Recupera el Barça Ojo a la salida ahí de Modric Que no ha sido buena No ha llegado Y viene el Barça Viene el Barça Tiene espacios el Barça Cuidado Vale Tiene espacios hasta que le das Un balón por arriba Pedri Ahí está Pedri Cuidado el Barça El balón de Este Courtois que salva en el 90 Ahora sí pueden decir A Salvador Courtois Ahora sí pueden decirlo Cuidado Tiempo de descuento El córner No remata el Barça Oye, oye, oye La hora, la hora Tiempo cumplido, eh Tiempo cumplido, eh Tiempo cumplido Tiempo cumplido No voy a entrar a defender Porque capaz Porque cada vez que ha entrado a defender En el descuento Acaba marcando gol Pero tiempo cumplido, eh Podría haber quitado ya Perfectamente De verdad Es que os digo una cosa, tío No, 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 no Es que os digo una cosa Me voy a meter con el otro bando Y me voy a marcar un gol en propio No me jodas, que no tenía batería Sí, sí tenía batería Me meto con la cuenta de mi hermano Si me da tiempo Es que no me va a dar tiempo Es que está el tiempo cumplido Es que está el tiempo cumplido Me parece una vergüenza esto Me ha marcado fuera de tiempo Voy a intentar marcarme gol en propia Si puedo Voy a marcarme gol en propia Me ha marcado fuera de tiempo, tío No, tiempo No, tiempo Era evidente que no daba tiempo Me parece increíble Acabamos de perder La final de la Supercopa de España Porque me ha marcado un gol fuera de tiempo Mira que lo he visto venir, eh Mira que Es que lo he visto venir Es que lo he visto venir Clarísimo Es que he dicho Me meto a defenderla Pero después he pensado Cada vez que me meto a defender Una jugada de descuento Acaba siendo gol Haga lo que haga Acaba siendo gol Hay rechaces raros Hay rebotes raros Pasan cosas raras Y acaba siendo gol Pues nada Pues ha acabado siendo gol Qué juego de mierda este, tío Qué juego de mierda esto Es una derrota injusta Es una derrota injusta Porque ese gol No tendrían que haberlo marcado Y nada Pues perdón Vamos a ponerlo para España ¿Es el título menos importante? Sí ¿Nos acaban de robar? Sí Qué juego de este, tío Qué juego de este, tío Podría haber pitado Perfectamente al final Hemos rechazado el córner El balón ya había salido Y lo que ha iniciado Es una nueva jugada Y antes de iniciar Esa nueva jugada Podría haber pitado Perdemos la Supercopa de España Porque nos marca un gol Fuera de tiempo El Barça robando En un clásico Es un clásico Nunca mejor dicho Es un clásico Que el Barça roba en un clásico No debería sorprendernos Madridistas Señores madridistas Que estén viendo este vídeo No debería sorprendernos Porque es lo que Estamos acostumbrados a ver Cada Cada temporada Pues nada Perdemos la Supercopa de España ¿Es el título menos importante? Sí Esta temporada ya no va a ser Ganando todos los títulos Como el anterior Pues sí No puede ser ya Ya no puede ser Pero bueno Bueno yo creo que No hemos hecho mal papel Eran partidos difíciles Contra el Atlético Hemos conseguido remontar Contra el Barça Creo que habríamos remontado A la prórroga Si Si nos hubiesen Permitido jugarla Y poco más Es que poco más que deciros Poco más que deciros Chicos Dejamos el episodio aquí No creo que esto sea un fracaso Bueno no puede ser un fracaso Cuando te marcas un gol ilegal No puede ser un fracaso Ni mucho menos Nos vemos en el siguiente episodio Chao Game over ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!